Y las cosas claras, a estas elecciones se presenta un partido, el nuestro, el Partido Popular, con unas ideas clarísimas, con unos compromisos claros, con unas propuestas para los vecinos de Madrid claras. Y enfrente se presenta lo que yo llamo una coalición de perdedores, que tiene como único punto en su programa el tos contra el Partido Popular. Y ahí están los socialistas, los de Izquierda Unida y los de Podemos, que se llaman ahora. Ninguno dice claro cuál es su ideología, ninguno dice claro cuál es su modelo de sociedad y su modelo para Madrid. Los de Podemos, que son los que han colaborado con sus consejos a Chávez y a Bruto para hundir a Venezuela, que es uno de los países más ricos del mundo, pues ahora intentan borrar su pasado policial. Y después de haberse proclamado miles de veces comunistas, ahí están todas las grabaciones en YouTube, pero pues ahora dicen que son socialdemócratas contra los sueltos, contra los sueltos, contra los sueltos. Podemos, cuando Podemos es el partido que apoyó para ser candidata a quien quería hacer la campaña, si ayer estuvo con Pablo Iglesias. Porque Izquierda Unida, eso tiene en el desconcierto todo. A pesar de las jugarretas que les han hecho los de Podemos, se unirán a ellos contra el Partido Popular cuando llegue el momento sin ninguna duda. Y los socialistas siguen sin recuperarse de la enfermedad infantil que es el faradero. Es muy curioso que España sea el único país de Europa que no cuenta con una opción socialdemócrata, de verdad. ¿Alguien se imagina un líder socialdemócrata europeo anunciando que va a unirse a un partido bolivariano, como ha hecho el secretario general de los socialistas, el señor Sánchez? Bueno, pues no son los Sánchez, los socialistas madrileños están dispuestos y lo están con oficina. De hecho, el candidato socialista a la comunidad, el señor Gavirón, alaba más en sus declaraciones a la candidata de Podemos al Ayuntamiento que a los candidatos de su partido. Nosotros lo presentamos sin ningún disclaro. Todos los madrileños saben cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros compromisos y las compromisos. Y además, conocen lo que hemos hecho. Claro que no somos perfectos, pero alguien puede comparar lo que ha hecho el Partido Popular por Madrid y lo que han hecho los demás. Hay, por ejemplo, hoy, 336 colegios y 98 institutos públicos vivibles en la comunidad. Hoy, por ejemplo, hay 12 hospitales más, 100 centros de salud, más de los que había en los que tres cuando llegué a la presidencia de la comunidad de Madrid, todos nuevos. Hoy, los madrileños pagan menos impuestos que los que tres. De hecho, hoy, tienen 1.150 euros al año más en sus bolsillos. Y para hacerse Madrid, la verdad es que yo me encuentro arropada por vosotros. Que me dais la energía y el estímulo para tener aún más fuerzas y más ilusión para trabajar con Madrid. ¡Gracias!